¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te cantan tus mares, te cantan tus valles, tu luz y tu cielo, y te canto yo. California linda, qué buena esa sale, mi pecho te brinda toda su ilusión. De los arcoiris que me pintan tus labos, brotó mi esperanza como nación. California linda, qué buena esa sale, mi pecho te brinda, el caminete, el caminete, el caminete. ¡Pero se cante en California! ¡Más bien echarse un trago con nosotros, jefe! Por supuesto. Con permiso. Juan, quiero hablar contigo. ¿Tú dirás? Dime, ¿conoces Sevilla? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Sabes, Juan? Hay algo en tu voz que me recuerda a España. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Dos luceros del cielo de mi Sevilla Ya no están en el sitio en que los miré Y sin saberlo, el numancia nos trajo a la tierra que habría de unirnos. Para siempre. ¡Luisa! ¡Luisa! Déjanos solos. Solo porque eres mi hermano No te castigo como aún ¿Qué estás diciendo, Antonio? Tú lo sabes muy bien Pero, ¿qué es esto? Quiero a Luisa para mí Y no voy a permitir que mire tus palabras Si tú has medido tus actos No tengo que darte cuenta de lo que hago